La caribeña, la caribeña. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de EduSuerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 0108. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó Superchance de Supergiros que te pagan más con el nuevo plan de premios. Gana 42 mil pesos lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos. Juegalo desde 500 hasta 10 mil pesos en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado de suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 3. En la segunda balota tenemos el número 0. Nuestra tercera balota es la número 3. En la cuarta y última balota, el número 6, 30, 36. 30, 36 es nuestro número ganador en esta noche de viernes 18 de febrero de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo de la caribeña desde el municipio de Sabana Grande en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche para todos. Todos. Vamos.